Mar del Plata, River en Mar del Plata para jugar contra el Docibi mañana y de esta manera muchos integrantes de la ciudad se llevan un recuerdo inolvidable. Excelente y excelente Juan el trabajo de nuestros compañeros con estas imágenes que muestran el acercamiento de Gallardo y de los jugadores para con la gente que fue con esa ilusión y que algunos probablemente no imaginaban tanta cercanía con el Muñeco, con Nacho, con Poncio con tanta gente que entendiendo la fresca noche de Mar del Plata y la temperatura que pueden subir acercándose lo hacen de muy buena manera. Bueno, esto es lo que hoy se está viviendo en River. El momento amerita esta cercanía y los jugadores cumplen con el rito dejando firmas, imágenes, videos. Recordemos que mañana hay hinchas de River que pueden ir a la cancha. 8.000 hinchas pueden ir a la cancha, es con público visitante. Sí, 8.000. 8.000 hinchas de River van a poder estar en la cancha en el día de mañana. Recuerdo que son y fueron plateas las que se vendieron no populares por decisión de Aldocibi y también por decisión de la Previde no se vendieron populares para el partido de mañana si solamente plateas. 8.000 entre 1.200 y 2.000 pesos lo que deriva en aproximadamente una recaudación solamente por público visitante para Aldocibi esto es lo que se vive todo el tiempo a los lugares donde va River y a los lugares donde se acerca este señor. La imagen de los ojos llenos de lágrimas de ese nene al cual Marcelo le tocó la cabeza qué momento mirá, mirá, mirá es la nota en este momento no te lo olvidás más ese chico tiene su segundo día de niño hay gente muy emocionada hay gente muy emocionada podrás estar en el mejor momento de tu carrera ganando todo no es habitual que jugadores y cuerpo tenés tomen este momento para estar con los jugadores ni estando en el mejor momento no, 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 totalmente no es muy nuestro esto sí, pero vos sabés Lucas que sabés cuando se dan Copa Argentina sí, pero vos sabés sí, habitualmente bueno, Martín no me va a dejar mentir River y Boca lo están haciendo mucho hace mucho tiempo está bueno que esto ocurra sobre todo en los lugares donde a veces hay menos acceso para tenerlos de manera seguida la verdad es que los socios de River muchas veces pueden acercarse al Estadio Monumental y pueden estar más cerquita de ellos lo que pasa es que especialmente en esta clase de planteles insisto, River y Boca hoy son la diferencia cada vez que que llegan a los lugares donde habitualmente no suelen jugar tienen este acercamiento yo creo que desde la era Gallardo desde los primeros partidos de la era Gallardo ya la decisión del entrenador fue esta fue acercarse a la gente fue estar con ellos porque entienden y creo que con mucha razón que la gente aquí está indudablemente mirá lo que están regalando vos sabés que esta señora hizo especialmente esta exactamente esta especie de de panfleto que se lo quiere regalar a Gallardo mirá él está explicando que se lo quiere regalar hoy bien bien temprano nos contaba yo se lo quiero dar a Marcelo porque la verdad hace mucho tiempo lo venimos esperando y queríamos que se lleve este recuerdo de parte de esta familia bueno finalmente para ellos también es un momento muy particular porque lógicamente ha tenido la chance de acercarse a su ídolo al técnico de Río hay que destacarlo como le decía Luca porque es un momento muy particular para la gente muy triste en algunos aspectos y por ahí con esto tiran de acá a fin de año con una sonrisa porque los chicos obviamente y las familias no se le olvidan más el futbolista tiene que saber que esto dura un tiempo bueno acá tenemos algunos como Nico Rolfi Cristian que saben que en algún momento se termina y cuando